Tan cerca y tan lejos Siempre pendiente a tu amor Siempre pendiente a lo nuestro Y sigue pasando el tiempo Tan cerca y tan lejos Te siento a veces tan distante Y yo no sé cómo demostrarte Que este amor es verdadero Y si lo deseas es solo tuyo Solo tuyo Es tuyo Tan cerca y tan lejos Te siento tan distante Cuidado lo que he hecho Porque no volví cantante Ahora quien diría Que a mi lado no estaría A pesar de la distancia Tienes claro que eres mía Aquí vuelvo tu foto Pa' pensar en el regreso No hay nada distinto De tu cáncer Soy impreso Aquí no encuentro Solo pensamiento Pero las de mi cama Todavía ninguna Ocupa tu espacio Tan cerca y tan lejos Te siento a veces tan distante Y yo no sé cómo demostrarte Que este amor es verdadero Y si lo deseas es solo tuyo Solo tuyo Si es tuyo Lo único que sé es que no puedo perderte Por más que digan que lo nuestro terminó Mírame a los ojos Dime qué sientes Dime si hay alguien Que se interpone No me des espada Por favor tú dime Buscaré mil maneras Para conquistarte Regala una sonrisa Perdóname Dime si hay alguien Que se interpone No me des espada Por favor tú dime Buscaré mil maneras Para conquistarte Regala una sonrisa Perdóname Yo sé que esto tiene arreglo Tu amada mía Tan cerca que te tengo Y tan lejos Lo que no quería Yo sé que esto tiene arreglo Tu amada mía Tan cerca que te tengo Y tan lejos Lo que no quería Campo adentro de ti Un avión En lo confío Y en laotheida Fue unaciana Tan cerca De trinLo De trinLo Gracias por ver el video.